¡Que suene el acordeón! ¡Que suene! ¡Que suene! Señoras y señores, me voy a trasladar al palenque número uno porque está Jujuy. Bienvenido Rodrigo Berizo, bienvenido Juan Rizano. Juan Rizano me regaló la llevagateada, che. La gente de Monterrico, Estacán y Colán Pembreani. Guadalemán Ramos, Torino Bocan de la Confederación Gaucha Argentina traía una bandera nacional de libertad civil y la depositó de Sinsacate, ¡soná! ¡Corrió a la soná! Por tu intendente Ciprián, mi querido Daniel Fassi, vos levantaste la frase para compartir el pan y yo que comparto el mate aquí por el festival Embajador Cultural del Pago de Sinsacate. Pero muchísimas gracias Jalito, Ciprián, por todo lo que hoy he vivido. Señoras y señores, la corrió a la sonar. Me traslado, me traslado palenque número uno. Me voy a Jujuy, son a guitarra querida. Joaquín Padilla es la nación de la familia Daniel Palenque. Número uno, Nicolás. De Daño es el reservado y Sebastián Cariñano es el capataz de campo a quien saludo paisano. La tevela que nos lleva a pasear por todo el mundo y sale la jineteada en unos pocos segundos. Señoras y señores, tenemos Joaquín Padilla en la noche récord. Lo verá, se patea el cuajo. Está en la familia Daño. Lo echó para adelante. No le hablo, Joaquín Padilla. Está el jujeño, aplaudilo. ¡Aplaudilo, aplaudilo! ¡Recordino, recordino, Nicolás! El jinete de Jujuy que vino hasta el festival y es una noche especial poniendo todo el empeño. Me voy al suelo, Joaquín, en tiempos de carnaval. Miramos, reiteración, lo ve la mala cara de la manada, de la caballada, de la familia Daño. Me voy al palenguero, dos. Se llama, se llama, llama Ortila de Leuquén en el mensajero de Marcelo Martínenco. Está autorizada la salida, arrancó en al azar. Empatió el cuajo. Lo echó para adelante. Mire, LOL. Pegó una carangoleada. Se ubicó para este lado. Se empezó a levantar. ¡Aplaudilo a Damián Urbino de Leuquén! Salud, querido Damián, que le hace honor a la raza. Si más se golpea la masa, más sabroso sale el pan. Y que la cuarteta cierre por aquel hombre de bien. Voy al pago de Neuquén y lo nombro Omar Gutiérrez. Daniel Fás y caballero, repito, voy a Neuquén. Comparto la rogativa bajo sombras de un pehuel. Señoras y señores, está el Atilio Palleta por ahí. Que me invitó, nada menos, al curante. Me voy al palenque número tres. Está uno de los grandes jinetes enterriano. Está Jacobo y lo bajó. ¡Qué lástima, qué lástima! Lo bajó el poncho de Luciano Simo Cristian Jacobo. Querido hermano Jacobo, es un jinete enterriano. Y el aplauso de la gente es humilde. Y soberano, yo que le canto a este criollo, entrerriano que no afloja. Y viajo con un saludo al viejo pago de Rojas. Allá por Roberto Cano, la nostalgia que me auxilia. Y me hago saluda y copla al abrazar mi familia. Señoras y señores, me voy al palenque número uno. Anoche caminando, yendo para mi casa al lado de la tribuna. Me encontré con un hombre que lo tenemos que apreciar. Quererlo siempre, don Pedro Sarciá. Y me cortaba con su hija cuando era cantor. Y llegaba a Buenos Aires, el establecimiento de La Marta. Donde echaba el pimpollo por primera vez. Y lo montaba mi hermano de toda la vida. El Mauro Borda, el popular Mauro Borda. Que ahora su hermano se retira el Diego. Y me acordaba de Juancho Polio. Y me acordaba nada menos de esos payadores que andan por ahí. De Calito Eferra, de Facundo Quiroga. Y tantos hombres que marcaron la historia. Hoy, en nombre de don Pedro Sarciá. Que le mando un abrazo. Y que ha llegado bien a la provincia de Buenos Aires. Nombrando amigos con su relato. Donde anda mi maestro, don Zocodato. A la huella, a la huella, canto y guitarra. Como otros jinetes de tiempo y garra. Por Orfelma y Larro, la huella viaja. Me voy a Olavarría por nuestra patria. Yo palabras le pongo y usted relata. Mientras la media luna se hace de plata. Ha llegado el intendente nuestro de la Municipalidad de Cisacate. Muchas gracias por la coordinación. O Carlos Macanta y los profesores. Salta en el alma. Están todos en Cisacate también. Voy al dos. Voy al dos, señoras y señores. El hombre de Misiones. Voy al Palenque, los dos los tengo. A Darío Leguiza. Qué linda la matera. Se armó una matera hermosa, mi querido empañador. Se armó una matera impresionante. Los pagos de acá, de mi provincia de Córdoba. Batagrino y Lolich. Señoras y señores, canten eso te puede. Usted anduvo en mucha matera del país, Nicolás Membriani. Ya ya sale el jinete, sabe mi hermano. Me levanto el revén que es Don Cariñano. Señoras y señores, hoy lo tengo todo dispuesto. Palenque número dos. Misiones presentes. Tierra colorada. Campo grande. Por allá, cerquita de lo que es. Nada menos la catarata del Iguazú. Prendelo sin poder que estás en Córdoba. Te van a aplaudir los cordobeses. Todo el país te mira. Por la TV pública. Esto es como una disparada. Veo como un enterrón. Lo mira los gateados de Julio Saluso. Lo mira Juancho. Y como dijo Miguel Tranquen, el carrilero. Son los salvadores humanos que tiene el país. Indiscutible el trabajo. Porque el hombre, sí señor. Ha mostrado su valor. No queda un tema inconcluso. Y yo lo nombro a Saluso. A Julio Apadrinador. El jinete misionero. Rebalsando de vaquía. La disparada veía. Pero igualmente a parcero. Se hizo más criollo el sendero. ¡Aquí por Jesús María! Señores y señores. Palenque número tres. Los tengo el hombre de Santiago del Estero. Palenque número tres. Ahí los tengo. Masimilio Lovante. De Marte Amarco. En el uno. Venimos un poquito atrasados. Tiene que ir la propina. Nada menos. De mi compañero. Nada menos. Palo de Carlitos Llero. Palo del otro uno. El hombre de Río Negro. Juan Medina. Palo número dos. Se está preparando el hombre de Catamarca. Aldito Paz. Pero estoy en el tres. Estoy bien Sebastián Guerriniano. Los vamos. Los vamos. Los vamos. Estamos en la octava jornada. Nicolás Membrián. Estamos enteros con ganas. Claro que sí caballero. El sentimiento se planta. El grito no se quebranta. Cuando se enciende el farol. Y hago largaras de sol. Va a mejorar la garganta. Señoras y señores. Anda Ramoncito Mestre acá con nosotros visitándolo. Que le mando un abrazo. Era muy amigo de su papayo. Y hoy está acá. Diego querido. También un abrazo para vos. Estoy en el tres. Estoy en el tres. Señores. Está dispuesto. Ahí están las emociones. Vamos. Vamos. Por el mate amargo. Guarda que puede ser buena. Maximiliano Vázquez. Atención. Todo lo que es su mampa. Todos esos lugares. Ahí va tu hombre. Mirá. Los tenemos trabajando. Lo echó para adelante. Le hace como un enterró. Y lo bajó. Los vamos al uno. Amigo Maximiliano. Santiago que construya. El grito de una aleluya. Mientras lo relata fácil. Y siento que Homero Manzi. Me canta por año tuya. Estoy, estoy, estoy señores. Palenque número uno. Palenque número uno. Venimos hasta eso después. El otro montador se llama. Juancito. Ahí lo tenemos el enterró. Ahora la salve. El chompo delante. Señoras y señores. Es el suplente de la provincia de Córdoba. Levante el ojo. Un aplauso. Vamos. Córdoba sí que bonita. El sentimiento persigue. Y hay una luna cautiva. Del gaucho Chango Rodríguez. Ahora viene una parcero. Del pago de Chivilcoy. Sabe Carlos Marquezini. A usted el paso le doy. Pero muchísimas gracias. Jonathan Correa. Hermano mío del alma. Pablo Arias. Esta mañana. En la posta de Cisacate. Carlos Rosa. Senador provincial de Salta. Departamento de Hueva. Me ha sido un hermoso sequio. Y me invitaba a la fiesta de la caldera. Como no. Allá estaremos. Bienvenido Chivilcoy. Bienvenido. Carlos Marquezini. Gracias por su bienvenida. Que es un apretón de mano. De la orilla del Salau. Mi pago Chivilcoyano. A la tierra cordobesa. Pa' que el corazón desante. Cerca del camino real. En su pago sin zacate. El manado de la cultura hoy. Salta la linda, hermosa, preciosa. Alejandra del Cerro Nibuil. Y tengo otra amiga del Cerro Tiliar. Se juntaron los cerros. Y hoy el tío Tico lo mira con el querido negro. El negro roco. Para vos hermano, payador joven. Nicolás. Nicolás Rocco, un abrazo. Anoche Abel Pinto ponía la figura tremenda. Donde va a estar en Bobo y la fiesta de las ciruelas. Jaime Sánchez. Pero tengo tiempo para el dos, para usted. Voy, voy. Se va, señores. Palenque, número dos. Ahí lo tengo. Franquito Lucero. El hombre de Catamarca, el Diego. Montelardo Paz. 97, Saria Campos, su padre. Vámonos todavía, lo echó para adelante si quiere volver. Le pegó una sacudida. Pasó por Drian. Está la gente de Drian, mirá. Lo miró el negro rosa de Luque. Y dijo, aplauso para el mandador. Un aplauso a Catamarca, de una miloca al compás. Estaba pensando quizás que para pagar su esfuerzo, ya lo saludo en Olverso, mi querido amigo Paz. Martín Barreiro, te nombro con el corazón de pie. Te quiero cantar con fe, donde la noche se expande. Por esas salinas grandes de tu pago de caroé. Me voy hasta de la garma, el corazón lo pidió. Quito la río, lo saludo y a la familia, oro no. O voy a San Cayetano y el arte del payador. Anda soñando, Agostina, tus besos de ese y buen flor. Quiero cantar dos gurises, pa' Lola voy a nombrar. Y pa' Farido a mis coplas, sencillita y popular. Que lleguen para ese pago con el corazón de pie. Que es la niñez que nos mira a través de la TV. Señoras y señores, me voy a atanar, palenque número dos, palenque número tres, palenque número uno. Los hermanos brasileros que hemos compartido nada menos allá. Con el querido regator del Prado, Carlito Figueroa, Cacho Márquez. Esos payadores oficiales como es el Tape Chanay, como el querido Bolfín Concesión. Que estarán mirando con esas fuerzas necesarias que le ponemos a los amigos. Palenque número uno. Voy a arrancar con las ruedas, ¿estamos bien? El hombre brasilero, palenque número dos. Palenque número dos se le para, el hombre de Santa Cruz, palenque número tres misiones. Lo metemos en el vasto argentino. Este es el vasto argentino y el arte payadoril. Quiere encender un candil, sobre el rumbo no se pierde. Me voy hasta Tierra Verde para cantarte Brasil. Un segundito. Un segundito. Me acaban de informar lo que es la autoridad policial. Si alguien lo vio, estamos por la TV pública. Está perdido, ¿eh? Está perdido acá Jesús María en el predio. Federico Mediano, nueve años. Tiene una remera celeste, una zapatilla verde y negra. Pantalón corto y azul. Está perdido. Que lo lleven al puesto policial. Por favor, por favor, no queremos que se pierda nada. Hay un bebé en el medio. Hay un bebé en el medio. Si alguien lo vio, que puede estar jugando. Por favor, tiene, vuelvo a repetir. Una remera celeste. Una zapatilla verde y negra. Tiene un pantalón corto azul. Y está acá con nosotros. Se va a encontrar. Anda por acá, Carlos Marquezín. Nueve añitos nada más. Y cantando, se lo explico, esta copla le dedico. Usted que lo ha mencionado y a mirar para el costado. Si aparece Federico. Señoras y señores, San Carlos, el río Nihüil. Porque allá el padre Terán perdido. Perdido en un lugar que se llama Rama Caída. Cerca de San Rafael. Y aquellas cabañas, aquellas cabañas de espejo del río. Donde Susana, donde Susana y Omar con sus hijas. Miren el festival de Jesús María. Y hoy, un curita gaucho de Tucumán que montaba y que es curado de la fiesta del caballo. Seguramente que está poniendo el rezo en honor al cura brochero. Para que aparezca el niño, aquel Jesús María. Anda el curita brochero que me va a prestar su afán. De arriba del escenario, nuestra Virgen de Luján. Salió el palet que nos metió el torrillo negro. Lo tenemos trabajando y hasta, señores, buena. El hombre misionero quedó. Se volvió a levantar. Crine con entera, miren el ol. Lo va agarrando bien con la sepuela. Lo toca abajo. Se tira el aplauso. Marco Núñez, de Misiones, legendario de Luciano Simón. Salud por Marito Núñez. Yo sé de sus condiciones. Y conozco sus garrones. Que en el lírico terreno es jinete de los buenos. El que vino de Misiones. Como anda Rubén Palazzo, lo saludo desde ya. Toda la cordialidad. Encontrarlo me da gusto. Y si llego por San Justo, fui a brindar por su amistad. Señoras y señores, palet que los dos. El bisnieto. Punto hasta Banca Nevada. Vamos, Marco Retamar, que tenemos el material, señores. ¿Qué diría el alma del titi burato? Acaba el nieto de Gran Talero. Lo echó para adelante. Con tirreno que lo mira. Pega una cara acoreada. Siento cómo levantar. Se pone de pie a la tribuna. La popular. Bueno, 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 Santa Cruz. El viniente Martinego y Marco Retamar, palador. Voy a cantar por Santa Cruz. El hombre lo testimonia. Porque tengo el corazón metido en la Patagonia. Como anda Mariano Gaido en la ciudad de Neuquén. La milonga payadora lo quiere nombrar también. Y aunque le cantó mi amigo, con voces del payador. Y como anda Omar Gutiérrez, abrazo al gobernador. Señoras y señores, palet que los dos se le para. Julio Aguilar, de Tucumán, de Matiamargo. Palet que no va a tres. El Gabriel Robera, mi amigo en el Centauro. Palet que no, pero bueno, venimos un poquito atrasados. Pero hay gente del Uruguay. Mis queridos compañeros que los visitan. Valentín y Marco Alonso que andan por acá. Y esta mañana recibí una llamada por teléfono. Del querido Alberto Rodríguez. Para felicitarme por 30 años de trayectoria. Y el querido Sergio Freyce me decía. Que era inolvidable aquellos años cuando llegamos a la Nueva Galia. En las manos de Gustavo Gichol. En las manos del querido señor Lucero. Y ahí estaba la tropilla de Olmecho Busto. Estaba la tropilla de Salinas. Y fuimos los primeros que iniciamos ese tremendo festival. Y ahora pasaron 30 años. Pero los amigos están en la Nueva Galia. Y en la fiesta del Calécano, Marquesini. Sergio Freyce lo saluda. Marquesini al payador. Siempre que hablo de esa fiesta. La verdad que es un honor. Voy a pasarle cantando. Con el corazón feliz. Pa' todos los provincianos. Esa tierra de San Luis. Señoras y señores. Miren, no lo que había de los penajes de los caballos. Una tordilla canela, palengue número uno. Una tordilla que ha sido negra, palengue número dos. Y otra tordilla que ha sido negra en el palengue número tres. Falta poquito. Porque seguramente que el doctor Jiménez Villamaría Ríoseco habrá preparado para mañana agasajar a su hijo, el querido. El querido Papa que empieza a cumplir sus 24 años. Mi sobrino. Ese hombre que se le siente en pelo y que también el doctor Jiménez en este lugar costó a la tribera cuando se enganchaba a Yerkin. Y el querido Pampa Cruz le ponía en palabra ese verso, ese verso. Anda dando vuelta. Anda dando vuelta, hermano, adentro del corazón. Porque todos los poetas son patria, son tradición. Voy a quedarme en el Brasil, al compás de la Bordona. Por allá en el Mato Grosso, soñando en el Amazonas. Un abrazo pa' mi hermano, pa' que se encienda la yesca. Pa' vos, querido Guillermo, porque te encanta la pesca. Señoras y señores, Juan Segovia, se viene el Mercosur allá en Freire Pintado. Se viene con Brasil, se viene con Uruguay, se viene con Chile, se viene con Paraguay. Agustín, querido hermano del alma, te estábamos esperando con Silvina, con tu madre. Los chicos de la familia Aria, ahí, ahí en Freire Pintado. Este hombre, este hombre va a estar nada menos en Jujuy, Payador. Allá en la fiesta del Mercosur. Salud por el Mercosur, una copla le he traído, hondamente convencido. Y hago sonar mi cencerro, como dice el Martín Fierro. Los hermanos se han unido. Los tengo en Paraguay, número uno, señoras y señores. Se llama la fija de Itoyero. Y anda Daniel Marrique, cerquita de este lugar de Freire, que hoy se hizo presencia allá, cuando lo ganó Lávaro el intendente. Y le comentaba que Freire vuelve la jireteada, con muchos amigos y muchos conocidos. Bienvenido, Daniel Marrique, el caudillo, el hombre andador, amigo de los jiretes y tropilleros. Se va el uno, se va, niega la suelta si estoy en el dos, estoy en el tres, como ustedes lo digan. Si me dicen ustedes, señores, lo tengo el Gaby Robera, lo tengo el paro número dos. Julio Aguilar, anda el negro Zapata, anda el otro muchacho de Chihuahua que ha venido para acá. Señoras y señores, los miro a todos. El uno, el dos, el tres. El payador florea acá arriba la jireteada. El relator se le presenta una película. Pinerón, y se las tengo que pintar. En doce segundos, lo echó para adelante, lo desacomó de brasilero. Se quiere volver. A ver, guarda, guarda, no quiere agarrar la rienda. Y ahora la largó, a ver, a ver, a ver. A ver, señores. Señores, son hermanos de nosotros los argentinos. Vamos a aplaudirlos. A ver. Señores. De Bacaría, Brasil. Fiesta Nacional de los Toros. El gaucho, como dicen ellos. Y siempre dicen los brasileros que los argentinos tenemos un gran respeto, una gran cultura, una gran identidad nacional. Por ello, y cualquier país que viene de Argentina, gracias a Dios, lo recibimos con las manos abiertas. Y los que vienen, también tienen que entender que son hermanos de nosotros. Dos banderas y un solo corazón, Carlos Márquez. Dice la constitución de que sean bienvenidos, y el hombre ya está de pie, la tribuna lo ha aplaudido. Todo el corazón valiente y el arte payadoril, brillando está en la bandera el corazón de Brasil. Señoras y señores, con ello ando en la fotógrafa también, ¿eh? Un abrazo, Jensito Piñero Machado, desde acá, de la distancia. Tu país estaba con vos recién. Señoras y señores, me voy con el hombre tucumano, Julio Aguilar. El matiamargo que toma, el querido Waldo Lago, que volvió a Jesús María con su guitarra. Disco de Juárez del Mar, mi amigo, mi hermano. Está la torrilla, arrancó, señores, talió. Ahí está, de arriba. Se quiere acomodar la yegua, se acomodó él también. Esta me gustó, esta es buena. Se está levantando ahora. Si se quiere, gana el aplauso. Se lo ganó, se lo ganó. Juanita de Tucumán que lo mira y un programa televisivo también lo mira en Tucumán. Voy a cantarle mis coplas junto a los criollos que están Sobre de esa tierra verde, qué lindo que es Tucumán. Pero cómo anda el zorrito, y Nardi cómo andará Y el Emanuel de los Ríos que me presta su amistad. Cante, cante, Marquesini, sus versos improvisados Pa' la difícil tarea de la terra del jurado. Señores televidentes, miren esta campeñada que hizo el Negrito Vila. Mirelón, va enganchado, va enganchado, acompaña a Audicio. Ahí está, son los ángeles de la guarda, estoy en el tres. Un abrazo al hijo de Lucas Vigaloni también. Y al Panta Coloma por la atención de Diamante. Vamos, Gaby Robea, está en Córdoba, señores. Emi Cordobés, lo echó pa' delante, se toló a andar. El Torrio defiende el lomo, se levantó la popular bien arriba. Mirelón, es el Gaby Robera. Bueno, bueno. En el Centauro de Tolosa, y le ganó el Cordobés. Ese es el Centauro, digo, pero de estirpe campera De los jinetes parejo. Ese es el Gaby Robera. ¿Cómo andás, Leo, mi hermano, el payador libertario? Gustavo te da un abrazo, amigo del escenario. Venga el hombre de victoria, que se viene haciendo paso. Que se calle Marquesini y que cante Garcilaso. Muy arriba con los fierros, un abrazo a la familia de Trulia. Mirelón, que se picaba ahí. Ahí está la TV pública, una toma hermosísima. Señoras y señores, ya vienen mis compañeros. Juan José Nelsi decía que se lo presento en una película A nosotros como redactores jineteadas. Y el taca-taca de Río Negro que me llevó Por los pagos de Picalifú. Por allá cerquita, nada menos, zona de Leuquén. Bienvenido a este río. Me voy al Palenque, no, pero uno me traslado. ¿Dónde andan los redactores de allá, de la provincia del Chaco? ¿Dónde andan los payadores? El relator Curorul, el Lenzol. Si Dios quiere, vamos a estar allá. Nada menos en el paso de la patria. ¿Dónde andan por acá los muchachos? De ese gran festival del estofado que dijo Invitaros a Samuel Garcilaso Porque el Chaco y Corriente comen estofado. Por esas costas me voy Con un cantar infinito Llego al Chaco, pego un grito Y allí digo yo quién soy Terá de ese rastro estoy En la noche de este día Pero cargado de alegría Dice el Tito Samuel Y juntos aquí a Daniel Digo aquí en Jesús María Señoras y señores Se la voy a dedicar con todo el cariño Y todo el respeto que hace el intendente de la granja Carlitos Brocín Que me tuvo la delicadeza y la invitación Para que los 30 años de Daniel Fassi Esté allá Donde una vez iniciamos La tropilla de la flor del pago De Oscar Andrits Del gato Heredia De Luis Santo Quintero Y después pasó la mano Ya de la cimarrona de Luis Chiquintero Vamos a estar con el torito de Dubo Con la monta Nada menos el Mauro Fassi Y el doble filo de Miguel Quintero Que tiene su fiesta allá el 16 de febrero Con el charrúa Nada menos El uruguayo Se va señoras y señores Vamos a ver qué pasa Este chanqueño allá Alán con señores Lanita Era la sala de la familia Dalio Defiende el lomo Lo mira Pasó para el lado de los otros Le sacó la fontuedo Digo acá estamos Guarda Samuel A los chilos Al revés Que el chapagante Se volvió Se volvió arriba Y le ganó el aplauso Gonzalo Aragón Del Chaco Señores La pucha Es que jinete Ese jinete chaqueño Viene cumpliendo los sueños De soportarlo a los flentes Deje que yo lo interprete Y para ponerlo altivo De esta forma lo describo Con un canto itinerario Bien cerca del esonario Mostraba los dos estribos Yo soy Néstor Rambello Me siento más argentino Sobre el fogón de la vida Un leño le voy a alcanzar Porque quiero calentar El agua y no se haré vida Yo le pondré en este día Un canto Igual que un sello Yo voy a cantarle a ello Con mi voz y usted un relato Es decir que mi amigazo Dice Ernesto Rambello Me voy al palo número dos Rodríguez Rafael Cardoso López del Brasil En la pichona Sí, en la pichona La hija del pichón Del viejo Tegui Es buena la ovela Es buena la ovela Atención al ruedo Se va la pichona De Marcelo Martinego 25 años Está cumpliendo la embrujada Anda Toda la barra De la embrujada Acá atrás La barra De la embrujada Del rejunto De la embrujada Acá atrás La tribuna La espalda del ruedo Pero estoy esperando Un tiempo de jileteada Aquí estamos Acabotando Los últimos detalles Los pagos De la laguna Lo abrazo Al chango Canelo La chancha Toda la barra Que ha quedado Que ha quedado Junto a los amigos De los pagos De los pagos De la laguna Se va la pichona De Marcelo Martinego Salió de revés Ahí está el brasilero Lo cargó Le aflojó Le hizo dos en uno No la quiere largar Tremenda topada Ponle el aplauso Ponle el aplauso Rodríguez Rafael Cabroso Del Brasil Te conté Tito Garcinazo Crucé por Uruguayana En el rincón de Brasil Paso también Para Uruguay Me hago Trifrontera El hombre del Brasil La pichona de Martinego Trae un ciotti Que busco En esta huella Para llegar a Brasil La tierra bella La huella del destino Que me ha marcado Brasil que es mi amigo Y le he cantado Me voy al para número 13 Se va la tosca señores De Luciano Simón Se va la tordilla mosqueada Ahí está el Daniel Echenborden De Capital Federal La tordilla impone Te pegó con las tropas En el suelo Le peinó Las alparganditas blancas El penacho blanco A la tordilla El Daniel Echenborden El hombre de Capital Federal Sí le ganó Dentro de Luis López Lo alzó de cruce Lo festeja Y le hace bulla Pa' que corte Luisito Hernández El que le pone la voz Te conté Es el Tito Cancillazo De los Pagos de Pajonal Le canto a ese paisano Que es bonaerense Capitalino digo Y un verso terence Me voy para mi evapago Que esa es mi gloria A esas siete colinas Por vos victoria Y cambió cordobés Para el número uno Se llama Gastón Mío Viene peleando el campeonato Guarda, eh Viene peleando el campeonato Se lo quitó de la mano En la guitarra del oyero Lo comido con el anca Le sacó las patas Pa' delante Le mira la cabeza Se cayó de garrones Le ganó Le dio aire Pa' que corte Sí, 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 sí Gastón Mío de la Sucre El niño grita Julio se emociona Juancho Piensa en el regazo Del viejo Que lo mira de la estrella Se abrazaron los hombres Es mi campeón Provincia de Córdoba Bueno Gastón Para vos La tribuna Se agiganta Que no me falte Garganta Que no me falte La voz Yo te digo A viva voz Con toda mi sencillez Y este verso Que arranqué Igual que vos Pojineteando Y el canto Te va escoltando Pojinete Córdoba Aquí canta La tradición Su canción De patria vieja Y tiempo adentro Se aleja Tembloroso corazón Ya está Encendido El fondol musical De las canciones Encendidos corazones Van arrimando Su braza Viva expresión De esta raza Viviendo Sus tradiciones La tradición Argentina Es mojón Y está de pie Y en el norte Cordobés Siempre es un Cencerroterina Volta de grupo Poclina O tal vez De los rastos Mi canto Se lo destaco Al compás Que lo prolonga Y hasta un ritmo De milonga Sacos aquí En un canto Bueno Palo número 2 Rodrigo Cáceres En la careta Del Peco Lorich Palo número 3 El Yacaré De Tolosa Con Emiliano Lali Nuestro actual campeón Palo número 1 Santiago del Estero David Peralta En la éxtasis De Eduardo De Eduardo Daño Aquí estamos Palo número 1 Palo número 2 Palo número 3 Octava jornada El badajo de la campana Del padre Del hijo De esta familia Del festival Dijo que sí Que hay tiempo De jireteada Estamos apurados Rebalza el estadio Se viene el chaqueño Bailamos con los palmeras Le corrió el atador Arrancó López de Jujuy Ahí está El Rodrigo Cáceres Medio apurado Lo descargó Bueno La careta Del Peco Lorich Es hija del rano Nieto Nieto De la vieja rana De López Pérez Del Peco Lorich Marcaliqui La payador Linda la yegua Tordilla Del Peco Lorich Mi amigo Siempre un canto Se lo digo Y de esta forma Tan bella Y hoy lo ilumina Una esterella A todo hombre argentino El que anda Los caminos Con la ilusión De montar Del arte De giletear De nuestro suelo Argentino Bueno Allá Anda Emiliano Gardiner Ahí está Señores Nuestro actual Campeón Que ha recorrido La patria Representando este festival Y cruzó Y cruzó Y cruzó Para algunas vecinas Aquí está Señores Se pagó El estudio Con el Traje de artista De los domingos Que es Ginetear El Pampa Y se vuelve Y se vuelve Poesía En el campeón Emiliano Lali Ay yo lo tengo Emiliano Campeón De Jesús María Y hoy le entrego La poesía A usted Querido señor De los libros De los libros de la vida Facultativo Lo dejo Pero un hombre Muy parejo Y en alma De montador Me voy al palo Número 3 Ahí está el yacaré Tuve el día Que probaron estos potros Los tolosas En Pringles Claro Ese día estuve Con un montón de amigos Cuando trajeron De los campos De Río Negro Estos potros De los medanales Y lo echaron ahí En una prueba Que tuvimos en color En Pringles Aquí está señores Estos son criadores Criadores De estos caballos Señores Hoy Lo visita Lo visita Esta Esta comisión De amigos Que este Es el veterinario Nada más y nada menos Estoy esperando Un tiempo de jireteada Se va Emiliano Lali Se lo quitó de las manos Salió haciendo gárgaras de viento El pacaré de Tolosa Se llama el yacaré Los rebalsos de coraje Es el Emiliano Es el Emiliano Sí, 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 sí Le ganó Emiliano Lali Jesús María San Martín Poesía Garcinazo se emociona El campeón De puños apretados El pueblo El soberano Manda Garcinazo Improvisado Ahí lo tenía tu campeón Querido Jesús María Que la gente Lo aplaudía A Lali A el doctor Estudio de veterinario Pero tengo Y lo subrayo Sobre el hombro Los caballos Esquinete Sí, sí, señor Ella arrufó Era su carencia Entre río Es la suya Payador Leen el canto Leen el canto Fierrito en sus manos Como una cosa sencilla En mano está la planilla Va a anunciar ¿Quién va a montar? Palenque número dos Está Samuel Carcinazo Carcinazo al hombre Y vive en Napaleufú Al traerle mi inquietud Trataré de ampliar criterio Para mí es un tema serio Ser parte del festival Deja un saludo cordial El gaucho Nacho Besteiro Ya en esta octava jornada Empieza a pesar la ausencia Y se extraña la querencia Los caballos La perrada Más también la jineteada Me ha dado mil alegrías Y en el correr De estos días Recibí el honor más grato Ser parte del campeonato Grande De Jesús María Bienvenido Nacho amigo De ese pago que ha nombrado Jinetes y reservados Hoy nos hacen de testigos Y yo que soy su amigo La carreta Iré tirando Y de esta forma dejando Por cada jinete digo Por el suelo de Entre Ríos Y el suyo que está nombrando Gracias Payador Me voy al palenque Número 3 Oscar Franco De Santa Cruz El pelagaucho De Luciano Simo Arrancola La santa de Reboleo Se pateó las largas Se le volvió cerquita Otra vuelta Bueno, bueno Quedaba por el camino El hombre de la tierra De los glaciares El hombre de Santa Cruz Dolorido Está Estamos observando Quedó dolorido Con conocimiento Se va reincorporando Y van a desatar las espuelas ¿Algún problema? Con espuela larga O con un tirón Un desgarro atrás Claro Son ocho jornadas ya Empiezan a tirar Los músculos En algunos de los muchachos Llegó el doctor Por ahí Quedamos expectantes Creo que está faltando El aplauso Que sumaría Para un jinete Dolorido Que vino a defender Nada más y nada menos Que su provincia Su provincia de Santa Cruz El jarabe de la gente Lo tenemos A Horacio Barrientos De Tierra del Fuego Antártida Isla del Atlántico Sur Le ha tocado El piojo De Carlos Ollero De Virginia Cerquita de Capibara Buen pingo Para esta categoría Reservado De montas especiales Vamos a ver Que es lo que pasa De la zona más austral Del mundo De la Antártida Argentina Digo cuando Lombro Tierra del Fuego Porque es tan amplia Nuestra patria Que abarca Tantas distintas Latitudes Y longitudes Y distintos Regímenes Fluviométricos De una punta a otra Que hace Que los paisajes Sean distintos Movió el Picasso Se pateó la panza Se volvió cerquita Está trabajando el hombre Un trabao Del lado de montar Picasso Mala cara Que corromea fuerte Le viene echando la lonja Llega la gente Que apadrina Le echa una parada Con lo justo Y le canta El payador de rojas Al hombre de Tierra del Fuego Le da un abrazo Al amigo Le da un abrazo Al hermano Y este Ginete fueguino Ahí va Mi apretón de mano La verdad Que se jugó Entero En el festival Y de aquella Tierra austral Viene este Hermoso ginete Que sobre el lomo Del flete Le iba ganando Al baguá Gracias compañero Me voy al palenque Número 2 Lo tengo A Gabriel Sánchez De la provincia de Santa Fe Le ha tocado la princesa De Lolich Y Bataglino Acomodando la inclinada Decimos Santa Fe Donde por primera vez Se hizo nuestra insignia patria En febrero de 1812 En febrero de 1812 A orilla del Paraná Levantó el talero Sebastián Cariñano El capataz de campo Que anda en un picazo Por ahí Se cerraron las largas Arrancó un blanco Corcoviando Dejeta abierta Para atrás Lo echa a la cabeza Y le echa una parada El Tucán de Rubén Y Eduardo Tolosa Del Pago de Pringles Nombramos Corrientes Hoy Repetimos la historia De San Martín ¿No? Por la fecha De cuando iniciaba El cruce de los Andes Pero si voy a Corrientes Voy a Chapeyú Me remonto A la infancia Del General San Martín Dicen Que Doña Rosa Curú Doña Rosa Cuarú Perdón Era nada más Y nada menos Que la niñera Del General San Martín Que los primeros Seis años de vida Fue su niñera Y la quería como un hijo Tenía origen Aborigen Era de Tess Morena Y él San Martín La quería como una madre Precisamente Señoras y señores Estamos Por el Palenque Número 3 Don José de San Martín De 1817 Con esa liberación Sobre el lomo De algún flete De la historia Voy cruzando Y de manera Sendosa Patos, cabalos Te nombro En la tierra De Mendoza Amigo San Martíniano Va una copla Con la gloria Salud, gaucho General Que Dios lo tenga En su historia Sin duda que sí Señoras y señores Llegó la reservada De Daños Al Palenque Número 2 Que es para el hombre De Santiago del Estero Maximiliano Vázquez Por ahí El amigo Eduardo Daños Va a mandar Algunos de sus hombres Para trabajar Con la yegua del 2 Pero me quedé Con el hombre De Corrientes Me quedé Con la leyenda De la niñera guaraní Que dicen Que predecía El futuro Y le decía Y le repetía A San Martín Que iba a ser Un gran hombre Que iba a ser Historia Y se quedó triste Cuando se va A la familia De San Martín Para España Y le prometieron Que lo iban a traer De vuelta Cuando más grande Y nunca volvieron A encontrarse Con su niñera guaraní Retacitos de historia Que no nos contaron Porque los aborígenes También tuvieron que ver De una manera importante Con nuestra tierra Nos quedamos por ahora En el palenque Número 3 Como pechando Trabaja la gente Trabaja la gente criolla 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 mal llamada Porque criollos Se les llamaban A los hijos de españoles Nacidos por esta tierra Estos son nuestros gauchos Contemporáneos Gaucho es el hombre Del sur Devota Chiripa y Golilla El que entabla Una tropilla Y da por tierra Un ñandú Gaucho también El hombula Madrina y el cencerro Y el que del filo De un cerro Cruzó picaneando Al llano Y Gaucho Fue aquel paisano Que se llamó Martín Fierro Estamos en el 3 Señoras y señores Vamos Correntino Viejo Le está buscando la vuelta Para que pare bien El tucán de los Tolosa Vamos a ver Que es lo que acontece Me gusta Parabuena Estos correntinos Vienen jineteando Fuerte pelo Este es Daniel Gadea Domínguez Después en el 1 El hombre de la Pampa En el 2 El hombre de Santiago del Estero Eso será futuro Me quedé en el presente Lo miro al overo Caracoleando en el palenque Nosotros Estamos expectantes Lindo pelaje El del overo Como para ciñuelo Como para lunar En una tropilla Hicieron sus pasos Las tropillas entabladas Acá en este campo En el día de ayer En el día de antes de ayer Vi un veterano tropillero Con una tropilla de moros El abrazo Para Bachicha González Y otro veterano tropillero Con unos moros Y un pangaré buey de lunar Arrancó el overo Corcoviando para el campo El correntino Le echa la loja Lo pasa por el pescante Y quedaba por el camino El hombre de la provincia De Corrientes Un ritmo bonaerense Triunfo se llama Le anda cantando A la patria El mozo correntino Cayo peleando Y yo lo nombro Este gaucho La tierra de Corrientes Hay que decir La tierra de Antonio Gil Así es La tierra del gauchito Gil La tierra del chamamé La tierra del zapucay Enseguida termina la jineteada Se van a abrir las puertas del ruedo Para que la gente pueda ingresar al mismo Y estar más cómodos Porque hoy Estamos en otra noche récord de público Acá en Jesús María Señoras y señores Seguramente me voy a ir al palenque número 2 Con el hombre De Santiago del Estero Maximiliano Vázquez Por ahí está la torta negra De la familia Daño Vamos a ver Qué es lo que pasa Suerte Santiago Viejo El abrazo El abrazo para vos Chiqui Barreto En los pagos de los telares Allá en Santiago Con toda tu familia El abrazo Para Agustino Diosola Y toda la familia Allá por Quimilí también Tanta gente linda Santiago del Estero Ya se me hace Que es agosto Y que voy a estar en Herrera En el patio de tierra De Lázaro Moreno Me quedé con el santiagueño Me quedé en el palenque número 2 Vamos a ver Qué es lo que pasa Lindo nombre La torta negra Me acordé de la valle Las tortas negras famosas Arrancó de revoleo Está el hombre de Santiago del Estero Defendiendo su apellido En una pincaza Que torcovea para el campo Cuando cargan los apadrinadores Julio Saluso Juancho García Y canta Nicolás Membriadí Salud mi querido Vázquez Vos sabes cuánto Me alegro Si la ruta 34 Me lleva por Palo Negro Y si es que paso Argentina A la vera del destino Allá en el pago de Herrera Voy levantando mi trino O en el pago de Lugones Con el más hondo respeto Y cambio la ruta 9 Para llegar a Loreto La guitarra y el camino El alma y el corazón La patria y la tradición Jesús María lo narra Y adentro de la guitarra Cabe toda la nación Sin duda que sí Payador señoras y señores Nos vamos al paneque Número 1 Lo tenemos al Cides Gómez De la Pampa De la tierra de los candenales De la tierra de los jabalís De la tierra de los pumas Le ha tocado El Ojos Tristes De la familia Daño Echando mano al Revenque Porque había inclinado De abajo el pampeano Había acomodado la soga Que pasa detrás del sobaco De la mano Del lado del lazo Arriba de la paleta Del lado de montar No quiere largar la inclinada El pampeano curtido Che, le viene siguiendo el rastro Que lástima Para Jari dar de vuelta A acomodar la clinera Payador Arrancamos la primera noche De Jesús María Con una luna llena plena Hoy pasamos a cuarto menguante Dice la vieja creencia Que el yeguarizo Que la postrada Se capa en cuarto menguante De enero Para que queden de pelo asentado De pelo brilloso Para toda la vida Dicen algunos Que en el menguante También hay que enfrenar Un yeguarizo Según la vieja escuela Y seguramente Que el menguante Tiene influencia En las aguas En las mareas En la savia De las plantas En la ascendencia Y la descendencia De la misma ¿Por qué no lo va a tener En los fluidos sanguíneos De los animales? Y es cierto Payador Que sangra menos Los yeguarizos Y los vacunos Cuando se escapa El menguante Gracias Nacho Caballero Con tu docencia Explicar Y hablarnos De esta manera De aquella fase Lunar Es el jinete Pampiano El que enciende Los candiles Y si nombro A la poetisa Estoy nombrando A gentile Por el parque El uro cruzo Río abajo Si señor Bajo un caldén Superior Milonga Vaya me canta Se ilumina La garganta Con la pampa Superior Vamos al cine viejo Salió el hombre De la pampa Arrancó con todo Un colorado lucero Se le vuelve para atrás Caen juntos Le va a salir prendido El hombre En categoría clina No es fácil Bueno, bueno, bueno Vale para el aplauso Del pampeano también Guitarra, guitarra mía Acompañé de antemano El dolor porque cayó El buen amigo pampeano El aplauso de la gente Rompe todas las fronteras Ya se abrirán las tranqueras Al fogón le arrima un leño Si es la noche Del chaqueño Y también de los palmeras Así es, payador Nos metemos ahora En el campeonato paralelo Atención, este Se llama jinete del festival Entrará otro payador Entrará el hombre De la provincia de Río Negro El señor Lucas Linares Lucas Linares que llega Del pago de Sierra Grande Y lo recibe hecho aplauso Anfiteatro José Hernández La guitarra y el camino El sentimiento El cariño Adelante buen hermano El festival de los niños Es el canto payador Que este pueblo lo comparte Y además el estandarte De la guitarra señores Hablando de este folclore Y dignificando el arte Gracias compañero Pedro, veíamos uno de pelaje blanco Esos que dicen que tiene cierta atracción Con el rayo Cuando hay tormenta eléctrica Cuenta la historia Que el padre de José Hernández El autor del Martín Fierro Murió Montado en un blanco Montado en un blanco En una tormenta eléctrica Ya te doy las buenas noches Querido Luca Linares Está lleno de alegría Este anfiteatro hermoso Y es un momento precioso Que vive Jesús María Yo rebalso de alegría Esta es la fiesta campera A todos saludar quisiera Este suelo es argentino Noche del gran palavecino Mismo que de los palmeras Así es Pidiendo las estriberas El hombre de Pérez Villana Diando Víquez El fantasma plantado Hablé del pelaje blanco Que tiene cierta semejanza Con el albinismo Alguno de ellos Que son despigmentados En su piel y en su cuero Con el pelo blanco también Vamos a ver que es lo que pasa Echando la vuelta en la mano Enriendando el hombre Me acordé de aquellos blancos famosos De Conrado Villegas Del cuerpo de caballería número 3 Del fortín de Trenquelauquén Donde dicen Que había más de 300 blancos Que por 1877 Se lo robaran los indios pampas de Pincén Y que después A los días nomás los recuperan Y esos blancos famosos Tienen un fin trágico Porque a orillas del lago Nahuel Guapi Cerca de lo que hoy es Bariloche Por 1883 Quedan aislados Por las tormentas de nieve No pueden entrar las provisiones Para el cuerpo de caballería Y tienen que empezar a echar a mano A los caballos blancos Como carne Triste destino Que tenían los caballos En aquella época Algunos de ellos otros Hicieron la pampa Otros Que son las que mejor los pasan Se han transformado en reservados Que trabajan unos pocos segundos Donde amigos Como cada tanto Arrancó el blanco Para el campo corjoveando Se las cuelga adelante Le viene echando la lonja A una media altura Rebolea la cabeza Se quedó de punta por allá Lo viene eligiendo el hombre Lo acompaña Han compasado Entran los apadrinadores Carga Luis López Acompaña Luis Hernández Y Cantaluca Linares Son los pingos de Villegas Los que robaron a Pincén Como usted me lo acotaba Del Fortín Trenquelauquén Y allí en Laguna Malal Por cierto a la historia ferro Lo encontraron a Pincén Y fue por culpa de un perro Este jinete es campero Estando en este lugar Por supuesto que a Gonzalo Los saludo a Retamar Así es Nos vamos al Palenque Número 2 Lo recordé a Pincén Toda la vida Casi toda la vida Lo corrió Conrado Villegas Con su gente Y de viejito Pobre Pincén Lo capturan Y como usted dice O como cuenta la historia El folclore de la misma Por culpa de un perro Lucas Pedernera Palenque Número 2 Este hombre Que nacía Se criara Allá por el pago de Pasco Al lado de la casa Nomás De Néstor Ramello Hoy Radicado por Ticino Hijo del Pepe Pedernera Otro jinete argentino La cachabacha De la embrujada De Martirengo Prendió la lazana Se la echó adelante Corcoviando fuerte Para atrás Lo traía medio de tiro En las riendas Ahora sí Se echó para atrás El hombre El hombre la encimera La acompaña Se levanta la cabeza La revolea Prolijo para manejar La loca Se llama Lucas Pedernera Tiempo de jineteada Carga los apadrinadores Entra Gabriel Vila Medio atado Lo acompaña Que tiene un montado Que fía un pucho Que salió siguiendo Y le canta Lucas Linaré Es San Lucas Pedernera Que viste bota y bombacha De Martirengo La yegua Se llama la cachabacha Acá por Jesús María Se vive la tradición 55 los años Y es la octava emoción Así despachador Me vengo al palenque Número uno Me encuentro con Gonzalo Retamal El gurí Este tordillo Que fue reservado Del festival También alguna vez Me pagó unos cuantos Premios por Acalgurí De la tropilla Del relincho De Carlos Ollero De los pagos De Virginia Provincia de Santa Fe Gonzalo Retamal De la provincia De Entre Ríos Recordábamos ayer A Pancho Ramírez Pero no quiero dejar De nombrar Que a la par de él Como una más De su gente Peleaba a su amada La Delfina Que era muy de a caballo Que era mujer De armas tomar también Y que si lo capturan O si bien Lo matan Una tarde A Pancho Ramírez Fue por volver A buscar a la Delfina Que la habían tomado Prisionera La gente Estanislao López Señoras y señores Echando la vuelta A la mano Gonzalo Retamal El gurí de Ollero Mostrando ser un reservado Educado en el palenque Está bien plantado Afirmando las patas A la mano Orejeando nomás Esperando la suelta El hombre Echó mano A la manija del revenque Se va otra emoción Se va otra emoción Del palenque Número uno Se llama Gonzalo Retamal Vamos campeón Entrarriano viejo Apretó la vuelta En la mano Se balanceó Un poquito La encimera Puso los estribos Adelante Pincho en el sobaco Se las echó adelante A ver si le hace caso Al gurí Ay se puso de punta El tordillo Está corcoviando bien El hombre lo viene Lo viene acarreando A la cabeza Lo cruza adelante Bueno bueno Se agarra a la cabeza Decime que está bien Gonzalo Esperamos un cachito Medio dolorido Está faltando el aplauso Jesús María Para un jinete dolorido No porque se juega en el cuero Se juega en la vida Estos hombres Querido Lucas Linares Está de pie El hombre de Entre Ríos Este criollo es campero Y hasta pensaba aquí Un tordillo imponente Lleva de nombre el gurí Yo pienso en tantos gurises Como ustedes lo sabrán Que jamás les falte nada Ni mucho menos el pan En el mundo y en el suelo Y pienso en forma divina Y que no exista pobreza En los niños tierra argentina Dios quiera que así sea Payador Señoras y señores Para los tres que restan Del jinete del festival Entrará el animador De Venado Tuerto El señor Lucho Pagliero Gracias compañero Claro que si Yo soy Luciano Pagliero Aunque me conocen mucho Con el apodo de Lucho Que me suena más campero Soy uno más del sendero Por no decir del montón A mi me encanta un fogón En donde hay gente campera Y en las charlas fogoneras Se tembló mi corazón Yo vengo de Sierra Grande Le voy a decir salud Y anda Don Marín Marcelo Allá anda por el Chubut Tranqueando la Patagonia Con su guitarra de escudo Por siempre, siempre luchando Al trote como el peludo Vaya un saludo bien grande Mientras la guitarra enfoco A la peña la tranquera Te abrazo Rolando Rocco Ahí está señores Palo número uno Está el hombre que baja De los pagos de Truria Se llama Nicolás Busto La Reina Mora Me voy al dos A donde está Kevin Ojeda En el mensual De la Argentina Del Peco Lolic Y Bactalino Ahí está señores Donde está El capataz de campo Don Sebastián Cariñano Decir mensual Es nombrar a aquellos Que a través de la TV pública Ven este festival Festival que apoya Las veintes cooperadoras escolares En la noche del chaqueño Y de los palmeras Ahí está señores Me levantó la mano El capataz de campo Salió un grande señores Ahí está el Kevin Ojeda Anda con ganas de ganar el broche Se llama Luis Albueno Lo echó para adelante Lucas Linares Cantale que está de pie el hombre Se llama Kevin Ojeda Que mostró sus credenciales Y que nombre más campero Yo pensaba en los mensuales Aquellos que luchan tanto Andando en las veranadas Juntando yeguas también O arriando tantas chivadas Los mensuales compañero Más sabe que algún carancho También lo has visto volando Y en los ranchitos Que rancho Ahí está señores Atención al público En minutos nada más En minutos nada más Se van a abrir las puertas Del campo de Gileteada Para que ingresen Y puedan estar Más cómodos Hoy en una jornada histórica En las noches del color y del coraje Me voy al uno señores A donde está Nicobustos Donde Donde está la reina Mora Pero más allá Lo alcanzo a ver A Pedro Galeano Ahí está señores Vamos a ver lo que pasa En el vasco De la marca de Tolosa Ahí está Vamos a ver Donde está El palo 3 señores Donde hay murmullos íntimos Donde está la emoción En el aire Este es el Pedro Galeano El que saldrá a jinetear Saludo a Rubén Tolosa Lo quisiera abrazar Suerte querido Pedro La gente te está observando Jesús María La atiendo Y esta fiesta palpitando Claro que sí Me voy, me voy Me voy al palo 3 A donde está el vasco Vamos a ver lo que pasa Colgo el revenco al hombre Le van a pelar el atador Le hemos montado a otro Ahí está Lo enganchó grandes señores Lo echó pa' el costado Le quiere volver Guarda que va enganchado Vamos a ver qué pasa Ahí está la gente de trabajo Seguramente Lo seguimos esperando Bien por la gente de trabajo Aplaudí la Jesús María Aplaudí la Jesús María Cantale Lucas Linares Este es el Pedro Galeano Sabe que le tiendo abrazo Y me lo echó pa' un costado Por cierto, parlao de lazo Es campero entre escampero Buenos Aires, salud Andan los rusos allí Preparando sus chocru Bueno, ahí pueden ver Observar en la toma de la TV pública Como su compañero Lo puede sacar del enganche La gente de la padrinada También parando al reservado Y el momento Ahí está Lo están desenganchando Esta es la gente de trabajo Esto es Jesús María Esto es El Festival Mayor de América Compañero Luca Ahí lo tengo En Nicobusto Jinete y es bien campero Pa' jinetear el tordillo Demuestra de ser Bastero Suerte mi querido hermano De nuevo te desearé Recuerdo que compartimos Allí por Aldea Pelé Ahí está señores Lo conozco En Nicobusto De los pagos de Truria Ahí está la reina Mora De la flor del pago De Eduardo Daño Esta reservada De montas especiales Me voy a hacer Monte Sí, me voy a hacer Monte Santiago Y en la reina Mora Seguramente Voy a abrazar Aquel payador Lázaro Moreno Y Donia Maclovia Que quedaron inmortalizados En su pago de Herrera Payador Ahí está señores Vamos a ver lo que pasa Se va tu hijo Luis Busto Se va tu hijo Ahí está Ahí está la madre Seguramente la Lili Que lo estará mirando De la popular De las noches Del color y del coraje Se va la última Del jinete De Jesús María Ahí está este broche Este campeonato paralelo Que le pone El color también Le pone el color también A Jesús María Ahí está señores Se llama La reina Mora Esta Esta reservada De montas especiales Lo va a pedir a la grande Lo conozco El Lico Busto Ahí está Que te dije Jesús María Quiere manotear el ron Lo echó para adelante Es para nosotros El Lico jinetea Pasó por adelante Fermín Gambo La camisa azul Cual si fuera Un sol La independencia Le gana El Lico Busto Y lo florea Lucas Linares Como acariciando el cielo Este payador implora Saludarlo Claro a daño Las yeguas La reina Mora Si se llama Nico Busto El quien no teme A lujuria Y por supuesto De Córdoba Se ha llegado Desde Estruria Jesús María Es esto El mundo Educacional La pucha La pucha que gana Porte La fiesta Internacional Bueno, muchas gracias Compañero Lucas Gracias payador De Sierra Grande Yo abrazo imaginariamente A mi pueblo De Venado Tuerto Y lo dejo en compañía Lo dejo en compañía De Daniel Fassi El hombre sin sacate Que le va a decir El ganador seguramente Del broche Estoy esperando un segundito Estoy esperando un segundito Pero quiero destacar Muy importante esto Señores El campeón Es Oscar Pedernera Pido un fuerte aplauso Por ahí Vengo Oscar Vengo Oscar Vengo Oscar Cuando quedó enganchado El jinete Decía en el palo 3 El que se tiró arriba Para agarrarlo Es el campeón De Jesús María Emiliano Lali Por atrás Iba Rubén Tolosa Con 81 años ¿Podemos aplaudir Esa gente o no? Y el hijo de Tolosa También se le tiró Ahora cántele Gracias Rubén Que hazaña Pero que hazaña Tan grande Lo sabe la tierra mía Son las cosas importantes Pasan en Jesús María Señoras y señores Damos Para su papá Dicen que lo están mirando Por la televisión Señoras y señores Está la gente De la Padre Monterey De la ciudad de Altagracia Pero cortamos Este escenario Récord De los récords Hay una bandera Argentina Que mira ojito ¡No!